¿Deseas cambiar el idioma a tu iPhone pero no sabes cómo? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión te voy a enseñar a cómo cambiar el idioma en iPhone. Para ello tenemos que dirigirnos a la ruedita de configuración. Una vez aquí vamos a tener varias categorías, pero en esta ocasión tenemos que centrarnos en la tercera. Y aquí vamos a dar un clic en la primera opción, es decir, general. Ahora vamos a dirigirnos a la parte inferior en el cuarto recuadro y tenemos opciones como fecha y hora, teclado, tipos de letra, también idioma y región. Entonces vamos a presionar idioma y región, listo. Y aquí pues nosotros ya vamos a cambiar, por ejemplo, dice idiomas preferidos y aquí tenemos en este caso 3. Y nos menciona, los sitios en internet y las apps usarán el primer idioma de esta lista en el que estén disponibles. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un clic en inglés. Listo. Aquí nosotros podemos editar, por ejemplo, vamos a mover español, entonces vamos a dar un clic en inglés. Y aquí nos dice, al aplicar la configuración se reiniciará tu iPhone, entonces vamos a dar un clic en continuar. Listo. Y automáticamente pues se va a cambiar el idioma de español a inglés o al idioma que tú elijas. Y listo, amiguitos. Eso sería básicamente todo. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. Y pues sin nada más que decir, hasta un nuevo video. ¡Gracias por ver el video!